bueno ya el ganado ya está ordeñado señores y ahí las vacas ya van buscando para el potrero donde van a ir a alimentarse miren este de acá no sé por qué porque no nos han soltado por ahí está la yegua esa que va ahí es la mamá de este pero yo creo que este está amarrado porque es muy pequeño para irse para él solo para el monte se puede perder o algo por ahí por ahí viene el amigo anda trayendo la otra parte del ganado para someterla a su debido procedimiento para ordeñar las vacas por ahí viene con dos partes del ganado este una y la que va acá es otra esto que ya ustedes pueden ver ya las ordeñaron así es la vida en el campo señores si es la vida en el campo y no es la mamá está recién parida no quiere irse sin dejar a su cría pero yo creo que el ternito está amarrado porque no puede imagino que allá en el monte se puede perder o un animal lo puede le puede hacer daño entonces solo la mamá mamá vaca se va para para el monte alimentarse pero no se resigna a dejar a su a su hijo a su cachorro solo y podemos ver esta es parte señores lo que les estaba mostrando aquí en la finca el día de hoy miren que belleza qué espectacular paisaje podemos observar al fondo por ahí son las plataneras un lugar bien hermoso bien bonito ella no se resigna nosotros sim yo creo que el ganado lo llevan para otro lugar pero lo anda atreendo el amigo bueno si quieren más videos como estos amigos déjenos ahí un comentario nos vamos a estar grabando así contenido diferente verdad para salir de la rutina con esto nos despedimos saluditos a cada uno de ustedes que va a ver este video que nos va a regalar ese like poderoso like nos deja un comentario para seguirle grabando más contenido como este miren que belleza bueno gracias 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 Gracias.